Buen día nos dé Dios a cada uno de nosotros. Agradecemos esta nueva oportunidad que nos regala el Señor para juntos alabarlo, bendecirlo y decirle, gracias Señor por tu presencia y por tus cuidados en este nuevo día. Danos la gracia de reconocerte presente en cada actividad que realicemos, porque sin ti nada podemos hacer. Amado Jesús, quiero aprender a amar conforme a tu corazón. Padre amado, que mi vida sea el reflejo de tu luz y mi camino esté sellado por el amor que has diseñado desde el principio para mi vida. Quiero permanecer en tu amor. Te entrego mis pensamientos, mis emociones, mis sentidos y los pongo a tu disposición para que obres en ellos y sean transformados en el poder de tu palabra para amar según tu querer. Dame la gracia de reconocer que separado de ti nada puedo hacer, porque en ti soy, me muevo y existo. Amén. El primero de mayo, la iglesia celebra la fiesta de San José Obrero, patrono de los trabajadores, fecha que coincide con el Día Mundial del Trabajo. Esta celebración fue instituida por el Papa Pío XII en el 1955 ante un gran grupo de obreros reunidos en la Plaza de San Pedro en el Vaticano. También comenzamos a celebrar el mes tradicionalmente dedicado a la Virgen María. Esta fecha, primero de mayo, se celebra en honor a todos los hombres y mujeres que con su labor diaria buscan un mejor futuro y hacen crecer y desarrollarse la sociedad. Felicitaciones a tantos hombres y mujeres que día a día y de manera honesta trabajan para sostener su familia. Que nadie se quede sin trabajo, sin recursos para el pan diario y necesario de cada día. Jesús nace y vive en la Sagrada Familia, aprendiendo de San José el oficio de carpintero en su taller de Nazaret, compartiendo con él el trabajo, la fatiga, la satisfacción y también las dificultades de cada día. Esto nos remite a la dignidad y a la importancia del trabajo. El libro del Génesis narra que Dios creó al hombre y a la mujer confiándoles la tarea de dominar la tierra, lo que no significa explotarla, sino cultivarla y protegerla. Cuidar de ella con el propio trabajo. Génesis 1.28 Nosotros estamos llamados a cultivar y custodiar todos los bienes de la creación y de este modo participamos en la obra de la creación. El trabajo es un elemento fundamental para la dignidad de una persona. Nos hace semejantes a Dios, que trabajó y trabaja, y da la capacidad de mantenerse a sí mismo, a la propia familia, y contribuir al crecimiento de la propia nación. Comprometámonos en nuestro deber cotidiano, en el trabajo, en la ayuda hacia los demás. Pensemos también en el trabajo que esclaviza. ¿Cuántos niños y niñas tienen que trabajar para ayudar al sustento de su familia? Y no pueden estudiar cuántas personas en todo el mundo son víctimas de este tipo de esclavitud en la que es la persona quien sirve al trabajo, mientras que debe ser el trabajo el que ofrezca un servicio a las personas para que tengan y mantengan su dignidad. Ha comenzado el mes de mayo, ocasión para recordar la importancia y la belleza de la oración del Santo Rosario. Recitando el Ave María, se nos conduce a contemplar los misterios de Jesús, a reflexionar sobre los momentos centrales de su vida, para que, como María y San José, él sea el centro de nuestro pensamiento, de nuestras atenciones y acciones. ¡Qué hermoso es, en este mes de mayo, se recitara el Santo Rosario o alguna oración a la Virgen María, juntos en la familia, con los amigos, en la parroquia! Como muestra de amor filial, estamos invitados a llevar las flores a María, fervorosos y bellos recuerdos de nuestra infancia. Aprendamos a rezar más en familia y como familia. ¿Cómo vivir este mes de mayo de la mano de María? Pues le podemos preguntar a ella misma. Desde el Magnífica, nos enseña cómo vivir esta vida, este día a día. En primer lugar, mirando a Dios y dando gracias por todo, proclama mi alma la grandeza del Señor. Esa primera parte de la oración nos puede ayudar muy especialmente en estos momentos duros por los que estemos atravesando. Y en segundo lugar, mirando al mundo, tal y como Dios lo mira. Yo creo que en eso la Virgen María es una experta y nos puede ayudar mucho. El Señor hace proeza con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Esta es la Virgen María que nos puede ayudar en este tiempo a vivir un cristianismo centrado en Dios, que tenga como clave al Señor que se ha hecho pobre para enriquecernos con su pobreza y que sepa abrazar a todos en este tiempo de ideología, que lo único que pretende es separarnos, ponernos a unos en contra de otros y privilegiar a algunos por encima de los demás. Nosotros abajo con los últimos como el Señor y su madre nos enseña a vivir. ¡Vivamos así este mes de mayo! Quiero compartir con ustedes una resonancia que tuvo en mí el Evangelio del pasado domingo, la vid y los sarmientos, y es la frase de Jesús, separados de mí nada pueden hacer. Fuera del tronco, el tronco que es el de la vid, los sarmientos no dan fruto, o dicho de otro modo, son inútiles, no sirven para nada. Por eso, como dice el Evangelio, los tiran fuera y se secan, luego los recogen y los echan al fuego y arden. Esta es la cuestión de fondo que plantea este Evangelio, dar fruto. No se trata solo de hacer, sino de que nuestro hacer dé fruto, es lo importante. Evangélicamente se trata no de resultados o de éxito, sino de fecundidad, de un hacer que sea evangélicamente fecundo. Entendida así, la palabra de Jesús es tan clara como tajante. Separado de Él, podremos hacer, obviamente, muchas cosas, pero la cuestión es que esas cosas que hacemos den o sean fruto del Evangelio. Podemos ser activos e incluso hiperactivos, y podemos quedarnos muy satisfechos y muy engañados con eso, pero todo y lo mucho que hacemos da fruto, es evangélicamente fecundo. Separados de Jesús, centrados en nosotros mismos, buscándonos a nosotros mismos, nuestra imagen, nuestro éxito, nuestro prestigio o nuestra satisfacción. Difícilmente daremos fruto del Evangelio. A partir de aquí surgen muchas preguntas, que es bueno que nos las hagamos en un examen sincero. Todo aquello que hago, y quizás con mucho esfuerzo y con la mejor intención, construye fraternidad, genera comunidad. Si mi centro es Cristo, y mi afectividad está centrada en Cristo, y estoy vacío de mí mismo, seguramente sí, pero si soy yo mi centro y mis creencias, mis carencias afectivas son mi motor y me busco a mí mismo, más que fraternidad, crearé dependencia, malos rollos, rivalidades. Me pregunto sinceramente, ¿cuál es el objetivo último de todo lo que hago? ¿Es de verdad construir el reino? ¿Es contribuir a un mundo más humano? Y en función de ese objetivo, replanteo los cómo y los modos de lo que hago, de tal modo que sean los de Jesús y no los míos. Unidos a Jesús, actuamos desde la paciencia, la misericordia, el cariño prioritario por los pobres y por los que sufren. Y eso sí que da fruto, y no mis impaciencias, mis juicios y mis favoritismos. Unidos a Jesús, no nos importan los éxitos. Si nos hunden los fracasos, buscamos con limpieza el servicio, un servicio que nos hace dichosos o dichosas, que nos da el fruto evangélico, que esa alegría interior que nada ni nadie nos puede quitar. En este pasaje del Evangelio, hoy Juan hace hincapié en que no basta con amar, sino que hay que permanecer de forma constante en el amor. Permanecer en mi amor, dice el Señor. Repite un par de veces, porque este amor que viene del Padre y Jesús lo transmite, no puede ser desperdiciado. No podemos ir ahora sí, ahorita no. Hay que ser valientes y permanecer en el amor, perseverantes en nuestro compromiso, y así la alegría y el gozo alcanzarán la plenitud de nuestro corazón. Jesús destaca la importancia de permanecer en el amor. Esta permanencia implica una relación continua, no ocasional. Al seguir a Jesús, los discípulos son llamados a mantener una conexión constante con Él, una conexión constante. Esta conexión profunda y sostenida con Jesús, que también nosotros estamos llamados a cuidar, es una fuente de alegría, ya que implica vivir en la verdad de su amor y experimentar la felicidad y la plenitud que provienen de vivir la vida como hijos e hijas de Dios. Para poder vivir plenamente, necesitamos permanecer, permanecer en aquello que es fundamental. Si el sarmiento no permanece en la vid, se seca y se lo lleva el viento. Si no permanece en Cristo, no secamos, no damos fruto y quedamos a merced del viento. Permanecer en Cristo es permanecer en el amor. Es que nuestra vida sean y expresen el amor, no con palabras, sino con obras. Preguntémonos hoy, ¿cómo estamos permaneciendo en Cristo? ¿En qué y con quiénes permanecemos? ¿Cómo estás permaneciendo fiel a la llamada al amor? Pidamos a Dios que seamos de esa y de esos capaces de permanecer firmes y fieles para poder en todo y con todos vivir en el amor. La alegría de Jesús permanecer en nosotros siempre que amamos de verdad. El amor hace que escuchemos al hermano con serenidad y acogida, compartiendo nuestra fe, ayudándonos mutuamente, buscando juntos cómo realizar mejor el proyecto que Dios tiene para cada uno de nosotros. Jesús goza amando y quiere que nos amemos para que su alegría esté en nosotros y llegue a la plenitud. Que el amor no se quede en palabras bonitas. El verdadero amor es el que sabe entregarse como Cristo hace. Cristo pide una cosa, permanecer en su amor. ¿Qué nos quiere decir? Con esto, Cristo no pide esperar firmes en su amor, agarrado con fuerza de la cruz. Eso quiere Cristo, que estemos sostenidos en la cruz. Ahí donde Cristo nos ha reconciliado con el Padre y donde nos muestra el camino hacia el cielo. Permanezcamos en el amor de Cristo y el amor de hacerlo es cumpliendo ese modo, el modo de estar, de permanecer unido a Cristo es cumpliendo sus mandamientos. Durante la misma cena, poco antes, Jesús había dicho ya en a sus apóstoles, les doy un mandamiento nuevo, amense los unos a los otros. Así como yo los he amado, amense también ustedes los unos a los otros. Juan 13 34 Permanecer en su amor significa creer en el amor realmente. Y para ello no solo hay que recibir amor, sino dar amor. Permanecer en el amor da mucho fruto la alegría. a esto nos invita a Cristo. Este es el plan de amor que tiene sobre nosotros. Él quiere que encontremos su propia alegría, la alegría que es más resistente que los clavos de la cruz y que la roca del sepulcro. La alegría de amar como el Padre ama al Hijo y como el Hijo nos ama a nosotros. Amar y ser amado. Esta es nuestra parada, nuestro destino y nuestra plenitud. A Dios le agrada toda obra de misericordia porque en el hermano que nosotros vemos en él, en ese amor, el ser amado, está nuestra parada. Estamos llamados a concretar en la realidad lo que invocamos en la oración y que profesamos en la fe. No hay alternativa a la caridad. Quienes se ponen al servicio de los hermanos, aunque que no lo sepan, son quienes aman a Dios. Sin embargo, la vida cristiana no es una simple ayuda que se presta a un momento, un momento de necesidad de alguien. Si fuera así, sería sin duda un hermoso sentimiento de humana solidaridad que produce un beneficio inmediato, pero sería estéril porque no tiene raíces. Por el contrario, el compromiso que el Señor pide es el de una vocación a la caridad con la que cada discípulo de Cristo lo sirve con su propia vida para crecer cada día en el amor. La vocación cristiana es esto, permanecer en el amor de Dios, es decir, respirar, vivir con ese oxígeno, vivir gracias a ese aire, permanecer en el en ese amor de Dios. Con esto cierra la profundidad de su discurso sobre el amor. ¿Y cómo es su amor? Como el Padre me amó, también yo los he amado a ustedes, un amor que viene del Padre, del Padre al Hijo, del Hijo a nosotros, y de nosotros los unos a los demás. La relación de amor entre Él y el Padre es la relación de amor entre Él y nosotros, y a nosotros nos pide que permanezcamos en este amor que viene del Padre. Paz y amor que no vienen del mundo, sino que vienen del Padre mismo, y de Jesús que nos exhorta a permanecer en su amor, amor que nos lleva a cumplir los mandamientos. La alegría es, pues, como el signo del cristiano. Un cristiano sin alegría o no es cristiano o está enfermo. No hay otra, no está bien de salud. Repito, un cristiano sin alegría no es cristiano, porque la alegría es como el sello de garantía del cristiano hasta en el dolor, en las tribulaciones, aún en las persecuciones. Paz y amor y alegría son tres palabras que nos deja Jesús con el don del Espíritu Santo. Ser cristiano no es en primer lugar asunto doctrinal, sino una cuestión de amor a lo que de Dios a lo largo de los siglos los discípulos conocerán incertidumbres, conflictos, dificultades de todo orden. Lo importante será siempre no desviarse del amor. Permanecer en el amor de Jesús no es algo teórico ni vacío de contenido. Consiste en guardar sus mandamientos que él mismo resume enseguida en el mandato del amor fraterno. Este es mi mandamiento que se amen unos a otros como yo los he amado. Este mandamiento de Jesús no deja de sorprendernos. Estamos tan acostumbrados a amar y servir según nuestra medida que llegamos al extremo de justificar nuestros pequeños y endebles gestos de servicio y de generosidad. Pero para el cristiano incluso para todo hombre y mujer la medida del amor no está en uno mismo. Sería mezquino reducir el amor y la misericordia al tamaño de nuestro corazón o al tamaño de nuestra efímera existencia. Mis queridos hermanos y hermanas que Dios nos dé la gracia de permanecer unidos en él porque sin él nada podemos hacer. Que a imitación de María Santísima amemos a su hijo y a todos los hermanos y hermanas que Dios pone en nuestro camino. Mis felicitaciones a la parroquia San José Obrero de Altamira ahí trabajé en los años 82 85 mis oraciones y afectos a esa querida comunidad. Felicitaciones a todos los trabajadores y trabajadores y trabajadoras en su día. Quiera Dios que nunca les falte como ganar el pan de cada día. Feliz día para cada uno de ustedes.